Exacto, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores 5 top del parche 10.13, ¿vale? El nuevo parche. Antes de seguir, deciros que los campeones que voy a decir, no os estoy obligando a que los juguéis, ¿vale? Para nada, solo os estoy diciendo que son campeones que están muy rotos en el meta actual en comparación con otros campeones, están muy desbalanceados, ¿vale? Y si queréis ganar, que imagino que la mayoría que estéis viendo este vídeo es porque queréis jugar los campeones más rotos que hay en el meta actual, pues coño, ya se ha aumentado las probabilidades de subir de elo, ¿no? Porque coño, todo el mundo quiere ganar, las cosas como son. Y si las probabilidades pueden aumentar, pues coño, mejor mainear a los campeones que estén rotos en el meta actual que a cualquier otro, ¿no? Pero no os estoy obligando a jugar con ellos, yo solo os estoy diciendo cuáles están rotos ahora mismo, ¿vale? Y vamos a comenzar con lo mismo que la guía anterior, ¿vale? Y es Fiora. Es así, es ahora mismo es el top más roto, ¿vale? Hay gente que dice que es Darius, yo sinceramente me parece bastante más rota a Fiora, lo único que requiere de más manos que Darius. Darius, en mi opinión, es muchísimo más fácil que Fiora y Fiora es más complicada. Tiene más mecánicas, tienes que tirar muy bien la W y por ello tienes que conocer muy bien al campeón enemigo contra el que te enfrentas, ¿no? Porque como es un anti-CC tienes que saber qué CC tiene y cuándo le es más conveniente usarlo y cuándo lo va a usar y justo entonces tira la W, ¿no? Para estunearlo y encima ya no solo tira la W sino tirarla bien, ¿no? Enfocarla bien hacia el campeón enemigo para terminar estuneándole. Digamos que es la tipe de campeona, hace muchísimo daño, roba muchísima vida, tiene muchísima movilidad y la gente dice que no aguanta, ¿vale? Pero en un tradeo roba tanta vida que termina aguantando un montón, ¿vale? Este tipo de campeón perfecto para, en fase de líneas es muy buena, en mid game es muy buena y en life game es bastante buena también. En las team fights, esa ultienaria que tiene que encima luego termina curando es la hostia, ¿vale? Y es lo que os he dicho, ¿vale? Es una campeona con muchísima movilidad y entonces le es muy fácil llegar a lo mejor a un campeón que, pues bueno, ¿no? Le convenga ir a por él porque aguante poco o similar y entonces revantarle el orto en dos segundos. Por lo que sí, os aconsejo a Fiora en el meta actual está muy rota, es así. Para destruir torretas es más de lo mismo. Para infraestructuras, puse a oleadas en el 1 contra 1 y incluso en el 1 contra 2 es bastante buena. Así que, lo siento mucho chicos, pero Fiora se mantiene en el top y es así. Y luego vamos a ir con el otro campeón que os acuerde a decir hace un momento que es Darius, ¿vale? Sigue estando en el top, lo siento, pero es que es así, es otro campeón que está muy roto. Como pasa con Fiora, es un campeón que encima es más fácil que Fiora, ¿vale? Porque vale, Fiora es mejor, pero si tienes manos. Si no tienes manos, es mejor Darius, ¿vale? Diga, yo al menos lo veo así. Es mejor Darius si no tienes manos y eres un up. Si eres muy bueno con Fiora, entonces pídate a Fiora porque es mejor que Darius. ¿Qué pasa? Que Darius es un campeón que sí que es verdad que aguantó un poco más de Fiora, bajo mi opinión. Y luego tiene el tema de la Q. La putada es que el CC le jode bastante, ¿vale? El CC y no tiene un anti-stunce como tiene Fiora. Por eso mismo quieras que no, Fiora con lo W, hostia, hace bastante. Pero bueno, quitando eso, digamos que tiene una curación en área, es muy fácil curarte con Darius. Puso muy bien las líneas, tiene muchas combinaciones con sus habilidades para cancelar animaciones, cosa que no dije con Fiora, lo siento. Y es eso, ¿vale? Fiora luego tiene mucha cancelación de animación, gracias a la Tiamat, por ejemplo. Lo mismo le pasa a Darius, tiene varias cancelaciones de animaciones, tiene CC, cosa que cualquiera es que no ayuda bastante. Y sobre todo está tan roto por el tema de la hemorragia, ¿vale? Si Darius está realmente roto es por la hemorragia. El tema de pasiva, las gotas de sangre que te va metiendo al final es una puta salvajada. Es una puta salvajada porque termina haciéndote muchísimo daño. Y luego ya con la guillotina Noxian en una teamfight va haciéndose Pentakins. Es pa, pa, pa y va matándose. Con un huevo, aguanta un huevo, puse un huevo, rompe reestructuras fácilmente para hacer objetivos. Es la hostia. Es un campeón muy completo y muy desbalanceado bajo mi opinión. Yo creo que le deberían de hacer un cambio y cuanto antes mejor porque es que cada vez veo que se está desbalanceando más y veo que cuando un campeón lleva 5 parches o 6 seguidos siendo el top más roto, tío, no sé vosotros pero yo lo veo o veo que necesita algún tipo de ajuste porque no puede haber un campeón durante 6 o 7 parches seguidos siendo el puto amo. Es en plan, a ver, hacerle algo porque es que es un canteo, al igual que Fiola, tienes que hacer algo. Darius, es más, incluso Darius yo creo que se mantiene en la tier S más, se ha mantenido durante bastante más tiempo que Fiola. Pero bueno, yo que sé, yo opino que cuando un campeón está en la tier, se me para la cama a veces, creo que cuando un campeón está en la tier S más tantísimo tiempo, tantísimos parches seguidos uno tras otro y otro y otro y otro y otro y se mantienen en el puesto número 1 o 2, algo hay que hacerle, tío, imagino, vamos, pero bueno. Luego tenemos otros personajes como el, como se ha dicho, Wukong, que ya, sí, que es verdad que Wukong estuvo en la S más, luego bajó muy, muy por debajo. Joder, putas caras que se me queda cuando se me congela la cam. Me hace una gracia. A ver si, uy, se ha quedado congelada, ¿no? Sí, se ha quedado congelada. Siento que se congele la cam, ¿vale? A veces pasa, pero bueno, lo que os decía, Wukong está muy roto, ¿vale? Lo bueno de Wukong es que estuvo en su momento en la S más, en plan en lo más top, de lo más top, bajó un bastante porque le nerfearon y eso, pero le metieron otro pequeño buffo y entonces ya se mantiene en la S más. Y pasa parecido como con Fiore y Darius, se mantiene en la S más y lleva ya muchos parches. Sinceramente yo siempre lo he dicho, Darius está muy roto por el tema de la hemorragia. Además, vale, tendrá cece y tal, pero es sobre todo el tema de la hemorragia. Luego Fiora, bueno, yo creo que está rota por las estadísticas y demás básicas, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Y luego está el tema de Wukong. Wukong yo creo que estamos rotos por la puta doble ulti. Es que ese reward que le hicieron yo creo que es un putísimo canteo que se te va de las manos. Eso de tener una doble ulti y alzar dos veces a los enemigos, tío, que encima hasta tu copia puede alzar. Es que es un canteo. Es un canteo. Yo sinceramente yo creo que es demasiado y en todo caso yo a Wukong lo que le tocaría un poco es el tema de la ulti. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo tocaría el tema de la ulti un poco. Por lo demás, pues bueno. Quieras que no, la copia pues está más rota que antes. La Q bueno, sigue siendo la misma. La E, quieras que no, medianamente sigue siendo la misma y tal. El único cambio que está bien, ¿no? Eso de la W ulti, eso. Pero es que sigue estando demasiado roto. Es que está demasiado roto. Tiene mucho daño en el uno contra uno, en el uno contra varios. En medio de un time, en una teamfight puedes carrilar tú solo. Y encima te metes a full, tú solo, revientas hortos, pum, te haces invisible y te escapas en cero coma, ¿vale? Ahora me vendrá mucha gente diciendo, hay muchos counters de Wukong tal, sí, pero no. ¿Vale? Es como Fiora. Fiora tiene counters, pero en buenas manos. Y a mí lo que me jode es que esté tan desbalanceado un campeón cuando es tan fácil de jugar, que es lo que le pasa a Wukong. Porque Fiora al menos, bueno, necesitas un poquito de manos, aún sin manos está muy rota. Pero bueno, se necesita un poco más de mecánica. Pero es que Wukong no, tío. Wukong es súper simple de usar, tío. Es como Darius, es súper simple y está muy roto. Así que yo le haría un pequeño cambio, pero bueno, paso a seguir hablando de Wukong porque estaba roto y va a seguir roto. Vamos a ir ahora con el personaje que, bueno, que siempre se ha mantenido en la S, pero estaba entre la S y casi un poco por debajo y ahora está la S más, que es Garen, ¿vale? Garen es un campeón que siempre, que estaba roto, está roto y va a estar roto, ¿vale? Es un campeón muy simple, es el más simple de todo el juego. De todo el juego, además. No es que sea el campeón más simple de top, no. Es que es el campeón más simple de todo el juego. De igual, ¿qué campeón pillas? Garen es el más simple. Es súper fácil de usar, es más, para los que hayáis empezado a jugar a Loli y no tengáis ni puta idea, pillas a Garen. A poder ser en top, pero bueno, como a lo mejor si soy nivel 20, nivel 10, nivel... O pilláis a Garen y jugáis en la línea que os doy y tal. O sea, en esos niveles, pues la gente no va a sus líneas, ¿no? Respectivas. No hay junglas tampoco, en el nivel 10, 11, 12, la gente no... nadie va a jungla, ¿no? Y entonces te tocará ir con alguien. Tú ve con Garen y ganas. Las estadísticas bases de Garen, quieras que no, son la puta hostia. Y es que es un campeón que aún yendo full tanque quita muchísimo. Hace muchísimo. El silencio está roto y tal, pero es más que nada la diferencia que hay entre ser full tanque y tener full daño, ¿vale? Porque es... ¿Cómo puede ser full full tanque y aguantar un puto huevazo y meter tantísimo? Por eso el mismo se mantiene tanto en lo que viene a ser la S más. Sí que es verdad que antes estaba en la S y ha escalado hasta la S más y tal. Y es por eso, ¿vale? Muy simple de usar y muy roto en el meta actual. Sí que es verdad que a Garen yo algo le tocaría, pero en las estadísticas base, ¿vale? En cuanto a las habilidades yo no le tocaría mucho. Pero... Quieras que no, sigáis siendo un campeón, que es lo que os dije. Es demasiado fácil y quita demasiado. Y no puede ser full tanque y hacer el daño que haces. Porque hay otros campeones que son full tanque y no hacen ese daño tan bestial. Por eso el mismo me molesta un poco eso, ¿no? Que es como el desbalance que hay con otros campeones tanque. Porque esos campeones, otros tanques, no quitan tanto como el puto Garen. Que encima aguanta luego más y encima se regenera un huevo de vida. Yo que sé, Ray of Games. Tiene un desbalance ahí bestial. Y no sé por qué no toquetean a alguno de estos campeones. Yo siempre he dicho, cuando un campeón ha ganado al menos ahora, yo a lo mejor no lo terminaría tocando. Porque ha ido escalando, pero... Siempre ha estado roto. Siempre ha estado la S y tal, pero nunca ha estado en los más top. Pero personajes como Fioradarius, hacerle algo ya, tío. Porque es que sigue estando en el puto top, tío. Y es que lleva... Cuando un personaje lleva 7 parches o 8 seguidos. Estando en el top otra vez se me ha cogado la cámara. Me cago en la puta. Cuando lleva 7, 8 parches seguidos. Estando en el top, tío. Algo pasa, ¿no? Vamos, yo es lo que opino. Además, las estadísticas son de platino a más, ¿vale? Son las estadísticas que yo busco. Yo no busco las estadísticas de la gente que juega en bronce, en hierro, en plata, en oro. No, no, no. Busco de platino a más. Que más o menos es un nivel medianamente aceptable a más, ¿no? A Challenger. Y siguen estando rotos estos mismos campeones. Así que algo tendrán que hacer, tío. Imagino yo. Sobre todo con Fiorito y Darius. Pero bueno. Y por último vamos a ir con un campeón que sí que es un campeón que a mí me gusta mucho. Ha escalado bastante bien y nunca ha estado tan roto, ¿vale? En mi opinión es... Yo fui main este campeón, aunque no lo creáis en su momento. Yo usaba este también en support. Y es Maokai, ¿vale? Es un personaje que es muy divertido de usar, ¿vale? Al menos yo me divierto bastante. Es muy simple. Eso sí que es verdad. Pero tiene muchísimo CC. Es un campeón que aguanta un huevo. Y es de estos campeones que no quita tanto como Garen. Porque Garen es una puta salvajada. Pero sin darte cuenta, tío. Ves que no lo matas. 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 Y te empieza a quitar vida. Te empieza a quitar vida. No te deja huir. No te deja huir. Al final te termina matando. Y eres como, ¿qué cojones? Yo digo que Maokai es muy bueno en peleas prolongadas, ¿no? Cuanto más dure la pelea, más jodido estás. Porque Maokai llega un momento en el que se regenera mucha vida. Con el tema pasivo y tal. Y tiene mucho CC. Te pide con la W. Luego una buena Q y te mueve hacia atrás. Si pide con la W te posicionas detrás del enemigo y le metes una Q, pues se va hacia el otro lado. Y entonces llega un momento en el que estorra tu W-Q. 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 Algún básico W-Q. Tal. Luego algún pimpollito por ahí y tal. Y es una de una tras otra, una tras otra. Y no te deja escapar, ¿vale? A no ser que tengas algún tipo de deslizamiento rápido. Lo bueno es que luego el CC de Maokai es de los CC más fáciles que hay. Porque 3 sí que es verdad que a lo mejor la Q la tienes que dar. Y digamos que como que hace así un poco y entonces la animación tarda un poco en salir. Pero es que la W-Q de Maokai es clicar encima del campeón enemigo y ya va por él. Ya está. Por mucho que ya haga flash o no es. Clicar encima del enemigo y te salta. Ya está. No hay más. Luego la Q es súper fácil porque es ancha de cojones. Comenta una Q, te adelantas un poco, pum, Kuga, toma por culo. Luego en una teamfight está muy bien porque llega un momento en el que tiene un CD muy bajo. Imaginaos en una teamfight un personaje que tiene todo el rato un stun, ¿vale? De continuo. Y una Q que ralentiza más de uno. Y una ulti que encima stunía más de uno y tiene un área de la hostia. Tienes que saberlo tirar. Eso sí que es verdad, ¿eh? La última OK tienes que saberla tirar que la gente la tira como el culo. Pero es fácil de usar. Pero bueno. Es un personaje que con dos o tres partidas que juega con él. Ya está. Ya se distira la ulti. Y llega un momento en el que, tío, es puro CC. Aguanta un huevo. Hace engage. De puta madre es de los top o mejor engage. Gukon es mejor y tal. Pero es que Maokai lo bueno que tiene es que aguanta tantísimo. Que por muchas hostias que se lleve. Es un no parar. Sí que es verdad que yo prefiero un Gukon en un engage. Porque es que te tira una ulti. Y luego otra y eleva otra vez a tres o cuatro. Y es que revienta. Pero Maokai sí que es verdad que es súper sencillo. Es mucho más sencillo. Y encima es que nunca muere, ¿vale? Y como tengas un support que esté un poco atento de ti. Y te cura un poquito y tal. Ya sí que te haces una máquina de matar. De ahí que vea tanto Maokai en bot, ¿vale? Parece que es una tontería. Pero Maokai bot está bastante bien, ¿vale? Pero por eso. Porque tiene muchísimo CC. Y digamos que es muy difícil hacer parte de él. Y si encima vas con una EC que es buena o algo. Pues yo incluso he llegado a jugar con Maokai jungla. Y me termino rentando. Pero por eso mismo. Además de que no limpia mal. Quitando ese es el tema de gankear. Súper fácil de gankear con él. Así que Maokai sí. Me parece un campeón bastante roto en meta actual. Os aconsejaría jugarlo. Y hasta aquí. Aquí el de los 5 mejores mid en el meta actual. En el patch 10.13. Os comento, ¿vale? Ya que es un poco repetitivo esto. Porque siempre están los mismos putos campeones. Voy a hacer otro 5 mejores top. ¿Vale? Con campeones un poco diferentes a los habituales. Que están muy rotos. Que a lo mejor no se juegan mucho y tal. Pero que están muy rotos, ¿vale? A lo mejor cambia un poco la temática. Eso será la parte 2, ¿vale? Que hará una parte 2 de los mejores 5 top. Así que tranquilos, chicos. Y bueno, siento haber sido un poco repetitivo. Pero va a ser así casi siempre. Darius, Fiora y Gukon. Son 3 que se van a mantener. Garen y... Y Maokai. Están ahí, sobre todo Maokai. Garen sí que se va a mantener un poco. Pero quizá desescale un poco en el siguiente patch. No sé qué. Pero Darius, Fiora y Gukon. A no ser que le hagan algo. Van a estar en el S-Mass y van a seguir ahí. Pasa lo mismo en mid con campeones como Kasadin. ¿Vale? O le hacen algo. O se va a quedar ahí otros 8 parches seguidos. Fizz igual. Son campeones, tío. Que es en plan hacerles algo. Porque es que si no. Al menos yo lo que opino. Pero bueno. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Que de verdad que la leo. Es más. El simple hecho de que veáis un corazoncito mío en vuestro comentario. Es que he leído vuestro comentario. ¿Vale? Así que nada chicos. Dejadme comentarios. Likes. Que os agradezcan de corazón. Y pues nada más. Tranquilo. Porque seguiré trayendo los mejores 5 de cada línea. Y intentaré hacer una parte 2. ¿Vale? Porque como siempre suelen estar los mismos. Pues bueno. La parte 2. Diagomas queda un poco más de margen. ¿No? A lo nuevo. Por así decirlo. Entre comillas. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.